Mi corazón te canta, te canta a ti señor Gracias te doy padre mío por dejarme cantar Y ven hermano te invito, cantemosle al señor Y alabemos su nombre, dulce señor Jesús Te lo digo cantando, Cristo es quien importa más Que pronunciando su nombre, su nombre que santo me puse a cantar Que pronunciando su nombre, su nombre que santo me puse a cantar Canta, 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 cantemosle al señor Que nuestras alabanzas llegan al cielo a nuestro Dios Canta, 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 cantemosle al señor Que nuestras alabanzas llegan al cielo a nuestro Dios Hoy mi señor te doy gracias, gracias señor Jesús Bendito sea tu nombre, padeciste en la cruz Y vamos hermanos todos, y alabemos a Dios Venganse yo los invito, ven gracias al señor Lean hermanos la Biblia, transforme su corazón Porque leyendo la Biblia toda su persona va a encontrar amor Canta, 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 cantemosle al señor Que nuestras alabanzas llegan al cielo a nuestro Dios Canta, 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 cantemosle al señor Que nuestras alabanzas llegan al cielo a nuestro Dios El amor de Jesucristo un día te moverá Con su mano poderosa, el te convertirá Lean hermanos la Biblia, transforme su corazón Porque leyendo la Biblia toda su persona va a encontrar amor Porque leyendo la Biblia toda su persona va a encontrar amor Canta, 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 cantemosle al señor Que nuestras alabanzas llegan al cielo a nuestro Dios Canta, 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 cantemosle al señor Que nuestras alabanzas llegan al cielo a nuestro Dios Que nuestras alabanzas llegan al cielo a nuestro Dios Y alabanzas llegan al cielo a nuestro Dios Y alabanzas llegan al cielo a nuestro Dios En todo momento Gloria a ti, Señor mío y Dios mío Amén Amén Guaranzas llegan al cielo a nuestro Dios Amén Gracias.